¡Hey! ¿Te llaman la atención los celulares y quieres aprender de ellos? ¿Tienes esta inquietud de desarmar, reparar o querer aprenderte el software? ¿Te has estado preguntando cómo puedo empezar con esto si no tengo miles de pesos? Pues quédate a ver el video y te voy a dar unos consejos para que puedas empezar a trabajar ya de una vez en lo que tú quieres. ¡Hey! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta semana, la verdad, he estado bastante ocupado, ocupado y preocupado. Así como todos ahorita estamos con todo este asunto del encierro y mucho tiempo libre y poco trabajo. Y pues yo en lo particular y supongo que la gran mayoría, pues mi base principal, lo que me sostenía a mí para vivir realmente, pues ya básicamente estoy como al 20% de lo que estaba antes. Entonces, mi principal ingreso antes era de trabajarle a diferentes tiendas alrededor de mi localidad, en donde ellos me traían los equipos y yo se los trabajaba. Y pues básicamente nunca tenía, bueno, siempre tenía un teléfono que arreglar. Entonces, ahorita muchos de los equipos ya cerraron, otras están trabajando a la mitad de su labor, puede ser así. Entonces, pues captan menos equipos y pues por ende me traen a mí menos trabajo. Entonces, pues ahorita realmente tengo esta inquietud y de temo verme, de hacer algo para volver a tener esta reactivación de ingresos. Entonces, me quedé de que dije, puedo compartirles a ustedes esta idea, que esta idea no es nueva, obviamente ni siquiera es mía, obviamente mucha gente lo hace. Pero yo inicié con esto, yo me enfoqué, cuando inicié en esto, en comprar teléfonos, en comprar teléfonos iPhone con cuentas iClose. A mí no me interesa quitarle la cuenta, es mucho dinero y realmente no le veo mucho sentido. Entonces, compro los teléfonos y los desarmo para así empezarlos a vender. Por piezas. Cuando yo empecé, compré teléfonos, en este caso yo empecé comprando un iPhone 6, me parece, y un 6S. Los compré esos entonces a un precio bastante accesible. Realmente no me dolió comprarlos. Pero me sirvió de mucho porque pude desarmarlos, pude ver cómo se podían abrir, pude explorar, todo este tipo de cosas. Y de ahí tomé como si fuera yo un autocurso para poder cambiar pantallas. Entonces, yo ya tenía pantallas del 6 y del 6S y empecé a promocionarme en grupos de Facebook y con conocidos de que sí querían que se les cambiara la pantalla de sus iPhone. Entonces, de ahí empecé a agarrarle este gusto y de moverle a los teléfonos. Entonces, yo lo que había invertido en comprar estos teléfonos que tenía en cuenta y que para sus sueños originales, o los que supuestamente eran sus sueños originales. Entonces, pues ya no les servía ese equipo, me lo vendieron barato. Yo lo desarmé y invirtiéndole tiempo para cambiar pantallas y hacer el servicio, empecé a ganar dinero. Empecé a promocionar las piezas que tenía, empecé a promocionar que tenía baterías, que tenía pantallas, que tenía centros de carga, que tenía el speaker principal, que tenía cámaras, que tenía hasta todo el case completo para cambiar de un iPhone a otro. Porque muchos ya tenían su case ya muy dañado, entonces querían cambiar ese dañado por uno que esté en buen estado. Entonces, de ahí me empecé a meter en este negocio en donde poco a poco empezó a crecer afortunadamente y fue cuando ya empecé a meter todo lo que eran accesorios y todo eso. Pero básicamente todo inició con esos dos iPhone. Entonces, quería compartirles, por ejemplo, esta idea de que si ustedes tienen la inquietud de querer aprender sobre esto y pues muchas veces tratar de gastar lo menos posible. Por ejemplo, yo ahorita, en esta semana pasada, compré estos teléfonos. Este iPhone 7 me costó 500 pesos. Venía con su pantalla bien, pero afortunadamente hoy me salió un cliente y le pude vender la pantalla de este y ya yo le puse la del cliente a este teléfono. De este, desafortunadamente este sí me salió mal. Este me traía una pantalla pirata, pero pues bueno, ya le quité la pantalla y pues ya la ando ahí enunciando. Aquí, pero pues está entero, ¿no? Esta tiene todavía el centro de carga, tiene el speaker principal, la tiene las cámaras y es un case que está en buen estado. No está dañado, la cámara todavía se ve bien. Entonces es un case que puede bien ser trasplantado a uno que ya esté bastante dañado. Pero, ¿por qué me enfoqué en iPhone? Porque iPhone es uno de los equipos que más vale la pena reparar. Es de los mejores equipos que hay para desarmar. Y es de los más fáciles de desarmar también. Entonces, para todos aquellos que tienen esta inquietud y quieren empezar, para mí yo creo que sería lo más esencial, sería empezar con iPhone, ya que es muy accesible. No es tan caro. Pueden, si quieren, empezar con un teléfono. Que obviamente cómprenlo bien y obviamente también van a batallar mucho porque toda la gente lo va a querer vender caro. Pero, ojo, ahorita, ahorita la gran mayoría de la gente, muchos como nosotros igual, estamos buscando qué vender, estamos buscando deshacernos de las cosas que no necesitamos o que tenemos ahí arrumbadas. Y pues muchas veces podemos encontrar buenas ofertas, podemos encontrar buenas ofertas en donde podemos adquirir un teléfono en buen estado y poder ahí hacer algo. Yo creo que ahorita es momento de aventarnos. Y si no queremos invertir mucho, pues tampoco hay necesidad de invertirle miles, ¿eh? Con que nos compremos un kit de desarmadores para iPhone. Te va a costar como 50 pesos a lo máximo. Y que te gastes unos 500 en uno. Con eso tienes para empezar. Con eso tienes para empezar a conocer el ambiente. Quitarte el miedo de desarmar, de armar, de poner, de quitar. Y poco a poco, con esa pantalla que quites y te encuentras algún cliente, le cambias su pantalla, te empiezas a hacer ahí de más clientes. Y a lo mejor este mismo cliente dice, oye, pues es que mi pantalla se estrelló, pero también igual mi este bocina ya estaba volada. Entonces ya tienes más cosas que puedes ahí, con lo que ganes de eso, puedes reinvertir a lo mejor en otro iPhone. Y es estar comprando estas piezas en donde, pues esto, todo se recicla. Y, pues es una buena oportunidad para autoemplearse ahorita, en donde, pues ahorita, los teléfonos no van a dejar de ser relevantes. Y menos ahorita que todo ya está volcándose a digital, a comprar, a consumir más de lo que ya estaba. Entonces, pues espero que a lo mejor esta idea les sirva, porque a mí ahorita me ha estado funcionando. Yo ya me he estado, este, promocionando más en accesorios, bueno, en refacciones, que lo que antes hacía. Y, pues sí, afortunadamente ha estado creciendo un poquito. Espero que a lo mejor en algún momento crezca más. Igual, a lo mejor, y si ustedes tienen más capital, comprar más piezas o comprar más teléfonos, armarse una, una, una página en internet o vender directamente al mercado libre. Son, son muchas las posibilidades que hay aquí. Y a lo mejor, y si inicias pensando que esto es como, como un ingreso extra y que vas a estar aprendiendo y vas a estar ganando un dinero. Igual puedes verlo a gran escala y hacerlo que sea un negocio exitoso. Ya todo, ya todo depende de uno, ¿no? Entonces, este, espero que les sirva. Espero que esto, a los que tienen esta inquietud, les sirva de algo. Y a lo mejor les pueda dar una idea, a lo mejor y no esto. A lo mejor ustedes tienen una mejor idea que la mía. Si la tienen, por favor, escríbanmela para ver si se las copio. Este, pero, pues nada, amigos, muchísimas gracias. Este, siempre queda recordarles que si tienen alguna duda, si quieren compartir algo, algo, alguna idea que ustedes tengan para que alguien más igual, este, pueda tener un ingreso extra y ayudarnos entre todos. Que para eso es esto, ¿no? Ayudarnos y que esto funcione y que todo camine bien. Y, pues obviamente, pues no queda más que decirles que le suscriban al canal, le den like si les gusta el video y nos vemos hasta la próxima.